El equipo de punces de la Academia de Taekwondo, Víctor Estrada de la Ciudad de Orizaba, estuvo participando en un evento nacional, obteniendo buen ranking. Lo anterior informó la entrenadora, Carla Daniela Blano Castro. Sí, participamos en un G10 nacional, que es un ranking, donde obtuvimos buenos puntajes, más que medalla puntaje. Realmente, pues todos los atletas que llevamos de punce, pues estuvieron llegando a siguientes rondas. Nos colocamos en un tercer lugar nacional, en tercias, y bueno, vamos trabajando para seguir logrando metas. Vamos paso por paso, porque ya hablar de un ranking nacional es hablar de un nivel alto. Entonces, el ir pasando de nivel, pues sí nos está ayudando bastante. Ahora se inicia la sesión de trabajo para los Juegos con ADE 2024. Vamos a, empezamos con el ciclo de Juegos con ADE, y pues ahorita empezamos con capacitaciones para que los niños lleguen a colocarse en los primeros lugares. Ahorita estamos llevando infantil, juvenil y cadetes. Entonces, llevamos el equipo completo, por lo menos de punce, sí. Hay varios prospectos de la ciudad de Orizaba que podrán ser parte del selectivo veracruzano y así buscar un podión en los Juegos con ADE. Antonio García, RTV, Más Deportes.